Eres una mujer ejemplar, verdaderamente eres una luchadora, has sabido luchar conmigo, defenderme, enamorarme, respetarme, gracias por estar aquí. Señoras y señores, Enrique Iglesias. Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío pero me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste se aprende a vivir. Princesa, una sonrisa. Por favor. Sacer de oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. Me saca la camisa pa' que la acompañe a la misa. Se habla con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, ella es la dueña de mi terreno. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, cuando llegaste se aprende a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste se aprende a vivir. Cierra tus ojos y piensa algo. Cuando me lave, mi mami tiene coraje. Cambio de mí, lo salvaje, ella tiene el brebaje. Que me pone malo, sabe, y empiezo a temblar. Y empiezo a viajar y no quiero hacer risa. Tengo el tamante, estar sin ella agonizante. Lo que siente en mi corazón por ella es gigante. Está muy chota, el corazón de pasión, fulminante. De conmigo y de la cara no me quites el guante. Hay veces que pedimos demasiado, sin dar nada a cambio. No dejemos que muera este amor. Eres muy simple, muy sencilla. Y a la vez demasiado grande, algo perfecto. Princesa. Me sentí frío, pero me navegaste. He caído tú, me lo levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Yo sé que eres tú. Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día. Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vivir. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día. Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vivir. Y solo tú, y solo tú, eres mi sola cada día. Y solo tú, eres mi sola cada día.